¡Muchísimas gracias por continuar con la producción de Buena Noche! Nosotros complacido de que usted esté en sintonía con nosotros. Y es que en este momento nos acompaña un joven talento dominicano, pero que reside en los Estados Unidos. Es el único, bueno, o de los pocos, que haciendo reggaetón también tiene banda en vivo. Ha realizado ya dos conciertos totalmente exitosos y está compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Y Alexi con nosotros en Buena Noche. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Gracias por la invitación, bien, bien, bien. Gracias. Hablamos de que ya tu sueño era hacer dos conciertos, lanzarte como artista, y luego entonces hacer este concierto, el cual hiciste uno en el 2018 y otro en marzo de 2019. Cuéntame de esta experiencia. Sí, sí, algo, una experiencia muy gratificante, un atrevimiento, tú sabes, uno talento emergente de la ciudad de Nueva York, y tener el atrevimiento de hacer el concierto fue algo, una adrenalina y un momento muy apremiante, importante para mi carrera, y mucho más también es recibir el apoyo del público que se dio cita en esos dos conciertos. En este momento te encuentras en la República Dominicana promocionando el tema Salí de Ti. Háblame un poco de este tema. Sí, es un tema que tiene una larga historia, porque el tema duramos como un año tratando de terminarlo, siempre pasaban unos inconvenientes, son de esas cosas como que tienen como un propósito en la vida, porque se tornó, el proceso fue muy difícil, pero gracias a Dios ya lo terminamos, y el tiempo ha ido perfecto y ya estamos aquí con el tema para entrenarlo. Qué bueno, así es. En este 2019 aún le faltan unos mesecitos, ¿cuáles son los proyectos que continúan en la carrera de Yalexis? Eh, próximamente estaremos por Centro de Sudamérica, estaremos por Panamá, estaremos por Costa Rica, estaremos por Nicaragua, estaremos llevando la música de un dominicano por allá. Estamos picando. Representando, representando, Dios mediante, Dios mediante. Yalexi, bien, ¿qué te parece entonces si disfrutamos de tu música en este momento? Excelente, vamos a pasarla bien. Bueno, llegue en este momento en el escenario de Buena Noche, Yalexi, con sus temas Salí de Ti. Buena Noche, Yalexi, con sus temas Salí de Ti. Buena Noche, Yalexi, con sus temas Salí de Ti Algo que tú nunca podías, gracias a Dios salí de ti, baby, de los tormentos que a mi vida causaste a lo largo de este tiempo. Muchos momentos chulos de los cuales no me arrepiento, pero mi corazón ya te dio banda hace tiempo. Que era la última Coca-Cola, eso pensaste, pues ya salió el spray, debo decirte la macate. Por favor, no me busques, no me jodas, no me llames, no quiero nada contigo, tú no entiendes, baba y chale. La vida me va mejor sentir, gracias a Dios que ya salí de ti. La vida me va mejor sentir, gracias a Dios que ya salí de ti. Gracias a Dios que salí de ti. Y en tus mentiras ya no creo más. Ahora llego a su vida, esto es lo que yo me decía. Y ahora ya yo que salí de ti. Alguien me lo hace mejor que tú. Y me cubre mis fantasías, algo que tú nunca podías. Y ahora ya yo que salí de ti. La vida me va mejor sentir, gracias a Dios que ya salí de ti. La vida me va mejor sentir, gracias a Dios que ya salí de ti. Gracias a Dios que salí de ti. Y en tus mentiras ya no creo más. Ahora llego a su vida, esto es lo que yo merecía. Gracias a Dios que salí de ti. Alguien me lo hace mejor que tú. Y me cubre mis fantasías, algo que tú nunca podías. Pensaste que iba a morir, que la vida no seguiría sin ti. Y no te niego, que me lo lio. Cuando te marchaste y lo nuestro no te importó. Si acaso alguien te cuente que no soy feliz, te miente. Pues ya te dije la razón. Al radio que salí de ti. Buenas noches. 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 Buenas noches.